Música Como hemos visto en una serie de caminatas, el presidente Ortega se ha dirigido a los hermanos que participan en ella. Este mismo sábado estuvo de nuevo con el pueblo. En días pasados usted mismo también le dio la bienvenida a los compañeros que participaban en las caminatas. Y ahí el sentir es el mismo, es decir, un pueblo digno, trabajador, un pueblo firme, que no acepta chantaje y que justamente continúa apostando por la paz, la tranquilidad, pero con autodeterminación, es decir, con el nacionalismo y sobre todo también rechazando cualquier injerencismo que se pueda presentar como está ocurriendo ahora mismo con este tema de los norteamericanos. Pero en este sentido, quisiéramos empezar hablando un poco de ese sentir del pueblo de Nicaragua, que usted lo conoce muy bien, y de ese accionar de nuestro pueblo en alrededor de su proyecto, ¿verdad?, y de su gobierno que eligió, ¿verdad?, en elecciones libres y que constituyen, ¿verdad?, un mandato, el presidente, el mandato del presidente Daniel para un periodo que culmina en 2021, ¿no? Así es. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días, Alberto. Yo creo que es importantísimo ese enfoque, porque es que lo que vemos todos los días o lo que vemos en las movilizaciones en todo el país, es decir, Managua cubre Managua, pero también están las movilizaciones en las cabeceras departamentales, en los municipios, en todo el país, lo que vemos es un pueblo alegre, con deseo de salir adelante, defendiendo su proyecto, defendiendo su país, defendiendo su paz. Es decir, un pueblo que dijo, junto con el comandante y con el frente, hasta aquí no más. Si esta gente amenazó al pueblo, le metió terror, trató de meterle terror, trató de herirle la autoestima, trató de humillarlo, y ahora lo que vemos es un pueblo que está defendiendo su paz. Entonces, vos lo que notas en estas movilizaciones, y todos lo vemos, son movilizaciones donde van las familias, donde van niños, movilizaciones alegres, de paz, es una alegría, hay una creatividad enorme, la gente se expresa de diferentes formas, y va buscando cómo consolidar su paz, y va a estar movilizado, el pueblo tiene que estar movilizado, todos tenemos que estar movilizados, hasta que se consolide todo este proceso de paz que vamos construyendo. Porque aquí, realmente, el pueblo nicaragüense fue víctima del terrorismo, fue víctima del terror, fue víctima del acoso permanente, fue víctima de humillaciones. Es decir, aquí, un día de esto me puse a ver videos y cosas, y declaraciones de los demócratas que, es decir, hablaban de que el sandinismo ya había desaparecido, de que el pueblo de Nicaragua estaba totalmente en contra del gobierno, pero, digo yo, es decir, ¿en qué mente se pasaba eso? Entonces, se la creyeron, porque lo que pasa es que el pueblo tiene vocación de paz, y la gente no quería confrontar, y además, el comandante Daniel dijo, hay que tener paciencia, y todo el mundo tuvo paciencia, pero ya ahora que hemos alcanzado esta paz y esta estabilidad, no la podemos perder, nosotros no la podemos perder, además, debemos devolver al orden que existe en todos lados, si es que, yo recuerdo, si uno para hacer una movilización tiene que pedir permiso, alguien tiene que ser responsable, yo me hago responsable de los daños si se dan, me afirmo de que no puedo dañar la propiedad de otras personas, no puedo interrumpir el tráfico, eso es lo normal, ese es el derecho que uno tiene, porque tiene derecho, tiene responsabilidades, eso es así, ¿eh? Claro, claro. Entonces, nosotros lo que estamos viendo aquí es un pueblo encaminado a construir su paz y las bases para continuar construyendo su futuro, porque este pueblo viene construyendo su futuro, viene desarrollando su economía, viene teniendo, cause su espíritu emprendedor, y ahora que vemos en esta etapa, ya ahorita, pues, en el mes de septiembre que culminamos ayer y estamos iniciando este mes de octubre, lo que vemos es una actividad, feria, gente buscando cómo producir, gente vendiendo, es decir, todos los pequeños, los emprendedores, los trabajadores por cuenta propia, buscando cómo ganarse la vida, vos ves desde el mediodía en ciudades como la de León, cómo la gente viene de sus casas, de sus lugares ya con su venta, con sus cosas a vender, a poner su actividad, otros que ya la hicieron en la mañana porque según el tipo de actividad, pues, lo hacen en la mañana y en la tarde, es una cosa impresionante, realmente este pueblo no puede ser, digamos, derrotado, ni siquiera puede ser metido en miedo, yo acabo de pasar una experiencia impactante de ver cómo se desarrollaron las fiestas de la Virgen de Merced ahí en León, con fervor, y también de ver cómo se celebra San Jerónimo en León, es una cosa impresionante, son miles y miles de gente con fervor, con tranquilidad, llevando su actividad religiosa, su alegría, había, creo que fueron 34 toros, porque la fiesta de San Jerónimo se organiza alrededor de familias que se hacen cargo de un toro, y ahí todo el barrio, y todo, una cosa impresionante, pero vos ves un pueblo que desea vivir en paz, que no hace sintonía con aquellos que dicen, nadie vaya a la procesión, nadie vaya a la... si que este pueblo quiere vivir con tranquilidad, en paz, ya no nos vamos a dejar chantajear, ni por los de adentro, ni por los de afuera, eso lo tienen que tener claro, y eso es lo que estamos encontrando todas las veces, todos los momentos, y todos los llamados que nos haga el comandante, ahí estará un pueblo alegre, digno, con su bandera azul y blanco, y con su bandera roja y negra, así que eso es así. Yo, este, el sábado que llegó el comandante a la actividad, miraba, observaba las diferencias, las inmensas diferencias entre ahí, cuando se trata de un líder, y sin ánimo esto de cepillar, o mucho menos, pero es lo que ocurre siempre. Estuvo Daniel, así le llaman la gente, no me hace falta el respeto del presidente, comandante Daniel, y la gente lo quiere tocar, lo quiere saludar, los niños quieren tomarse una foto con él, y eso no ocurre con cualquiera, y lo sabemos, ¿verdad? Porque yo les apuesto que algunos que se creen líderes, y no me estoy burlando, solo digo la verdad, lo ponen en una esquina, y quién sabe si lo saludan cuatro, ¿verdad? Pero bueno, yo digo eso porque es un fenómeno real, de un líder popular, de un líder que viene, que ha estado siempre con su pueblo, y que la gente está ahí, y la gente se siente contentísima de saludar a su líder, de un líder que está en la esquina y mejor te cambia de acera. No, bueno, solo para mencionar algún aspecto, ¿verdad? Del liderazgo de Daniel Ortega, del presidente Ortega, del liderazgo en lo que es el Frente Sandinista, y en ese sentido también, el comandante decía, hombre, y le quería preguntar, doctor, ahí el comandante decía, en el anterior he dicho, todo tiene su límite, todo tiene paciencia, porque es una barbaridad, digamos, que se continúe intentando arrebatarnos esta paz, y poner en riesgo la vida de las personas, y más aquellas que se identifican como sandinistas, y la gente les señala, estos grupos, ¿verdad? Bandidos, y quieren hacer daño. Y también la manipulación que hacen a través de los medios de comunicación, una misma señora que hace poco participaba en una de las cosas ahí, y no sé si vendiendo agua helada o regalándola, entonces vimos que la policía la tiene a buen resguardo, y aparece un azul y blanco, y la arrastra casi en la tina del vehículo. Eso no lo muestran, ¿verdad? Porque solo está la fotito reducida. Y después hay una declaración en Canal 10, que es un canal, ¿verdad? de empresarios extranjeros, y ahí está diciendo la señora, no, me dijeron, madre, vamos a ir a llevarla a su casa, no, aquí nomás déjame, no, dice la señora. La policía me dijo, la vamos a ir a dar a su casa, abuela, a su casa, a su casa, porque usted ya está en edad después de ir. Pero todo eso, en esto, pero lo que estoy diciendo yo es la manipulación burla que a veces quieren hacer, y en ese sentido se desnudan ante la gente, ¿verdad? Porque no hay, no se aceptan las manipulaciones. Pero vuelvo a lo mismo, todo tiene un límite, también está el llamado, y lo decía el comandante, ¿verdad? Todo tiene un límite, y tampoco es que se va a agredir a nadie, y lo decía ayer, y ese es el comentario que le pedía. De esta manifestación, decía, de esta marcha, no va a salir una pedrada en contra de los golpistas, no va a salir una pedrada cuando va pasando, y dice, no, aquí es que este financia, tampoco le va, ni una pedrada sale de esas manifestaciones, y como usted decía, bueno, la gente va contenta, va alegre, y va en una expresión genuina del pacífico. Pero hay gente bailando. Sí, ¿verdad? No va amargada, ni buscando con quién garrotear, ni con quién pelear. Ahí te podés encontrar a cualquiera, y no, no, ahí va a fulano, ¿y por qué lo vas a agredir? No, en absoluto. Es decir, esa es una demostración cuando el pueblo tiene seguridad de sí mismo, y seguridad de lo que está construyendo. Esa es la realidad. Entonces, voy a encontrar gente que va bailando, es decir, que va alegre, que va pegando gritos de alegría, que va echándole divas a Daniel, que va dando todos sus sentimientos. Es más, pueden pasar, pueden encontrarse con alguien que esté en contra, y del abucheado no se pasa, pues ya está, y alegre, y más bien se tiran consignas y va alegre. Nadie levanta unas manos, nadie agrede a nadie. Eso es una realidad. Eso lo tenemos que dejar. Pues eso lo podemos ver, no es necesario dejar claro como que estamos explicándolo, y basta verlo, basta ver las imágenes, basta estar ahí. Por el contrario, cuando se hacen estas movilizaciones, llevan una intención de dañar, porque eso que vi con esta cuestión de la señora, la señora la golpea a la otra señora. y se mira, el video ocurrió. Y la golpea. Entonces son cosas que no pueden darse, son inaceptables, son inaceptables. Y lo peor de todo, yo quiero dejar claro, que los que financian esto, que los que impulsan esto, los que financian esto, no andan ni ahí ni por cerca. Eso no, es decir, nosotros en general, el comandante está al frente, ahí en las movilizaciones, recibiendo, todo el mundo anda movilizándose, anda alegre, participa, etcétera. Nosotros ahí, realmente, yo lo que quiero hacerle un llamado, a estos grupos que crean que, que vean que la paz es una cosa, que la necesitan, todo el país, la necesitamos todos, y la necesitan ellos también. Ahora, doctor, ahí también, y usted mencionaba lo que es el orden, ¿verdad? Aquí hay un orden constitucional, aquí hay un Estado, en pleno funcionamiento, ¿verdad? Las instituciones, también, en pleno funcionamiento, tienen, se rigen por sus leyes creadoras, por todo lo demás, pero hay algunos tipos, que quieren desconocer eso, y presentarlo como que, si aquí está todo el mundo trabajando, aquí está una presidencia trabajando, aquí está una vicepresidencia trabajando, aquí está la policía trabajando, la Asamblea Nacional, también cumple con sus labores, y obligaciones, la Corte Suprema igual, tenemos la Fiscalía haciendo lo suyo, es decir, nos pueden dejar de hacer, los trabajos para los cuales han sido creados, ¿no, doctor? Nadie deja de trabajar aquí, es decir, el gobierno está trabajando, todas las instituciones, el Estado en su conjunto, está trabajando, ¿verdad? Y, y también, todos los sectores, pequeños, medianos, grandes, privados, están trabajando, si el país está trabajando, y recuperándose rápidamente, entonces nosotros no podemos llamarnos a engaño, aquí hay normas, hay leyes, no es, lo que pasa es que quedó un sentimiento de, o un pensamiento equivocado, es decir, como si en algún momento, hace cinco meses que la policía se reconcentró, entonces vos podías tirarte el semáforo en rojo, y no pasaba nada, te podías tirar contra la vía, y no pasaba nada, eso ya pasó, eso ya pasó, ya, ya la policía está funcionando, ya se restableció el orden, y ahora hay que cumplir las leyes, si usted va manejando, y está el semáforo en rojo, mejor deténgase, porque lo que va a encontrarse es un bus, que viene al otro lado, y lo va a chocar, entonces, ya todo está restablecido, hay que cumplir las normas, si el rojo es para pararse, hay que detenerse, si, si uno no puede ir contra la vía, no puede ir contra la vía, de tal forma, que si uno quiere manifestarse públicamente, y la ley dice, que hay que solicitar permiso, con tres días de antelación, hay que solicitar permiso, y si la ley dice, que tiene que haber una fianza, y alguien tiene que ser el responsable, ante cualquier situación, hay que hacerlo, si eso es lo que dicen las normas, y lo peor de todo esto, cuando quieren engañar, es que ellos lo saben, si todos los que han participado en campañas, lo saben, todos los que han también, promovido manifestaciones, movilizaciones, lo saben, o sea, no es asunto de que se ocurra ayer, es nuevo, lo saben, siempre ha sido así, inclusive los temas electorales, para que no choquen las marcas, este ya pidió, este ya pidió primero, primera acción, primero el derecho, mejor mandarte por allá, o sea, si es para establecer el orden, para que, cómo no van a saber, por ejemplo, ahí estaba viendo yo, unas imágenes de, cómo no van a saber, que es prohibido, andar un vehículo sin placa, es prohibido, si eso está en las leyes del tránsito, en todas las normas, es prohibido andar un vehículo sin placa, es prohibido andar el vehículo tapado, entonces, voy a violar la ley, voy a tapar el vehículo, la placa, o le voy a quitar la placa al vehículo, de qué santo, eso es prohibido, y si usted tiene un vehículo sin placa, no lo saque, porque lo que tienen que hacer es, por ley, lo tienen que detener, porque lo primero que van a investigar, es que si el vehículo es robado, no es robado, de quién es, porque anda un vehículo sin placa, ahora, la gente que anda un vehículo sin placa, es, no es para hacer, la normalidad, es lo anormal, es para hacer daño, entonces, hay que, todo el mundo tiene que andar, su vehículo, todo tiene que entrar, en el proceso, y entender que eso es así, es normal. Doctor, ahora, el hecho de que, aquí mucha gente, se dedicó a matar, a secuestrar, a robar, a prenderle fuego, a algunos edificios, a algunas instalaciones, y eso tiene consecuencias también, el asunto es que, no sé cuál es, el pensar de alguna gente, que dice, cuerpos pequeños, estamos claros, pero, como que eso era normal, y entonces, no debe ser castigado. No, es que, aquí no puede haber, impunidad, pero es que, santo, mira, ese, ese instituto, el ITAE, en León, son 4.500 muchachos, que dejaron de estudiar, en ese momento, porque, vino a alguien, se le ocurrió, tenía ahí un tranque, y dijo, peguémosle fuego, y le pegaron fuego, ya está, y ahora, están, todos los videos, están claros quienes son, están detenidos, y entonces, ahora, no, no van a responder, claro que tienen que responder, si dañaron, no solo la propiedad, pública, dañaron, el futuro, o, trataron de entorpecer, el futuro, porque inmediatamente, ya están, ya están funcionando, pero trataron de entorpecer, el futuro, de 4.000 y pico de familias, y eso tiene que tener consecuencias, y eso tiene que ser, eh, sancionado, pues, es un delito, es decir, golpear a una persona, ya pasa, vienen, vienen, siguen a un, a un compañero, lo golpean, ahí están los videos, lo manchan con, spray, ¿verdad? lo pintan, le dejan el ojo monstruoso, es decir, prácticamente, lo, 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 lo escapan de matar, y, 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 y ya está, pues, y entonces, eh, si me detienen, eso hay preso político, no, es un agresor, es un agresor, que, eh, creaste, lesiones, y atacaste a una persona, sin ninguna necesidad, el otro video, viene un hombre, una moto, porque, palabras son palabras, y entonces, cruza palabras, y viene, este señor, que está detenido, viene, y con, y le pega un, con un tubo, al, al señor de la moto, con un, con un niño, un muchacho, todo eso tiene consecuencias, no, no, dicen que también es preso político, imagínate, si, por eso, entonces, todo tiene consecuencias, porque aquí, total, eh, digamos, como, 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 como uno tiene una ubicación política en la sociedad, pues, y entonces, yo puedo hacer todo, porque todo lo que yo haga, está cubierto, porque es una acción política, y entonces, si, si, mientras estoy un preso político, eso no puede ser, eso no puede ser, aquí no puede haber impunidad, decir, realmente, yo creo que debe quedar claro, que aquí hubo, aquí realmente hubo muertos, y los muertos, lo provocaron, estos señores, aquí hubo mucho daño a la gente, y todo ese daño lo provocaron, estos señores, aquí hubo mucho daño a la propiedad, pública y privada, y lo provocaron estas señores, alguien tiene que responder, tienen que responder ellos, no se nos olvide, porque nosotros no vamos a vivir del pasado, ni vamos a ir para atrás, pero a mí no se me puede olvidar, que el primer muerto, real, en toda esta revuelta, fue el compañero Hilton, que es policía, y por arma de fuego, entonces, tiene que responder a alguien, en todo esto, pues yo creo que, aquí vos estás viendo claramente, la contraposición, entre, el odio, y el amor, aquí estás viendo la contraposición, entre la amargura, y la alegría, entre la frustración, y la esperanza, el amor, la alegría, la esperanza, es lo que vemos nosotros, en las movilizaciones, sandinistas, el deseo de salir adelante, el deseo de trabajar, y ahí vamos, y se va sumando la gente, y uno lo mira, que llega más gente, y uno mira que mucha gente, saluda, en los lugares, donde uno pasa, sobre todo, en las ciudades, donde hay mucho vecindario, entonces, uno mira la alegría, de las personas, uno mira la tranquilidad, yo en un programa, le contaba de que, una mamá, le dijo a un muchachito, mira hijo, yo creo que, me voy a ir con los sandinistas, porque cuando pasan aquí, pasan alegre, pasan cantando, no tiran morteros, no tiran piedras, es decir, andan alegres, eso es importante, ese es el sello, de nosotros, el sello de la alegría, el sello del futuro, el sello, de cuidar a los niños, el sello, de buscar la prosperidad, el sello, de ir, pasito, pasito, sacando, sacando, fuerza, para, para construir, una Nicaragua, que es la que todos queremos, y aquí nosotros, el comandante lo dijo, aquí nos quedamos todos, claro, y ese planteamiento, absolutamente incluido, inclusivo, no es para nada, es incluyente, todo, no excluye a nadie, es incluyente, aquí nos quedamos todos, decir, porque, frente a qué, igual que te digo, el odio frente al amor, entonces, la exclusión, frente a la inclusión, pues, decir, uno dice, de que te vas, te vas, andate ya, ya, y el comandante, nosotros decimos, hombre, aquí nos quedamos todos, y tenemos que construir esta patria, entonces, vos estás encontrando, claramente, es decir, los valores que existen, en cada una de las posiciones, es que esto hay que encontrar, amor, amistad, búsqueda de la paz, tranquilidad, seguridad, prosperidad, es decir, inclusión, aquí lo que encontras es, odio, ataque, desestabilización, es decir, no tiene, no tiene comparación, es decir, en ese sentido, sin duda, esta posición, siempre, va a, sumar más, decir, no, alguien que está diciendo, aquí solo somos nosotros, vale, nadie se va a sumar, y aquí, el que venga, lo agarramos a pedra, mejor no me hacer, sí, aquí vamos, vamos sumando, vamos sumando, y es que me río, porque en esa, en ese va el llamado, miren, y ahora veo yo, que algunos se rasgan las vestiduras, y hacen llamados, y cuando debieron hacer llamadas, a detener la violencia, de parte de ellos, no lo hicieron, verdad, porque la violencia fue generada, por esos tranques, y todo lo demás, verdad, que no estamos viendo el pasado, como dice el doctor Borra, pero no se olvida, y ahora todo, algunos, y hay, el llamado era antes, era antes, pero el tema no es ese, el tema es que, me da risa que, habla un señor ahí, que lo presenta como analista, y algunos medios de la derecha, dice el señor, no, es que aquello, no fue un intento, no fue un intento de diálogo, ese no fue un diálogo, ese fue el desahogo, de un grupo contra el otro, verdad, que expresó ahí lo que quería, dice, ya sabes, porque bueno, todo lo que alguna vez vimos, o vimos cobertura, lo que es un diálogo, y un entendimiento, no es negociación, no es así, y dijimos, y aquí lo dije en este programa, falta de capacidad, falta de conocimiento, falta de, falta de experiencia, y todo eso se puso en evidencia, de esa manera, pues, fue un desahogo, vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y continuamos amigos televidentes conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, y también dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores. Doctor, también hablábamos un poco sobre, y al inicio usted lo mencionaba, sobre el trabajo que vienen desarrollando los pequeños y medianos empresarios. En ese sentido, se ha explicado que inclusive la mayoría del empleo, lo generan, lo que les llama empleo, que le ponen el tilde formal, lo generan los pequeños y medianos. e inclusive también algunos empleos que van de alrededor de los negocios también tienen que ver con ello. Eso no quiere decir que el otro sector no sea importante. No, no, la responsabilidad es de todo. Y aquí también el comandante le ha hecho un llamado a todos, ¿verdad? a trabajar por el país y no jugar con la economía, pues, porque al final de cuentas no le hacen daño al gobierno, es decir, le hacen daño al pueblo de Nicaragua. Ya los mismos empleados son los que han venido pagando la primera factura, doctor, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? En ese sentido, digamos, hay un despertar, podría llamarse de la pequeña y mediana empresa, doctor. Un redespertar, no sé cómo llamarle. Yo creo que es importante estar claro que el llamado que hizo el comandante es a todos. Correcto. Lo que pasa es que ninguno de nosotros y el mismo comandante fue el que enfocó claramente que el 70% de la economía del país está basado en los pequeños y medianos. Y en esa economía cuentapropista, poner esos trabajadores por cuentapropia, toda esa gente emprendedora de este país, esta gente es la que produce el 70% de la riqueza en el país. Esa es una realidad. Si no, el comandante no hubiera dado el paso que dio hace 7, 6, 7 años, 6 años, que fue crear el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria y Asociativa, Cooperativa Comunitaria y Asociativa, porque esa es la lógica, tener 70% de la economía. Pero eso lo sabemos nosotros, lo saben los grandes, lo saben los pequeños, lo saben todo el mundo. Entonces el comandante, y yo quiero expresar eso que el comandante dijo, porque ellos trataron de manipular y dijeron que estaban atacando a la... No, como antes te digo aquí, hay que seguir impulsando sobre la base de los pequeños y medianos y que participen los grandes, que participen todos. Es más, vamos a proteger a todo el que quiera trabajar. Eso fue lo que digo claramente. Entonces creo que si nos basamos en esa información, nosotros estamos frente al sector que va a garantizar el desarrollo del país. Y los grandes lo saben, porque los grandes, lo que pasa es que cada quien tiene un enfoque de su propia posición. El sector grande dice, necesitamos hacer un anclaje con todos los pequeños, que es articular su gran empresa con esos pequeños para que le provean de materias primas, de materias medio transformadas para terminar su acción. Nosotros decimos, no, aquí lo que hay es que desarrollar la pequeña y mediana y establecer una complementariedad con la gran empresa. Pero al fin y al cabo, todos identificamos que ese sector es fundamental para la economía y ese sector fundamental es el que garantiza todo el proceso, porque es muy simple. ¿Quién produce lo que desayunamos? ¿Quién produce la comida? Los pequeños. Es decir, el arroz, los frijoles, todo lo que es alimento, está basado en la producción, pequeña producción campesina. Allí está basado. Ahí tenés el principal ejemplo. Es decir, eso es muy importante que nosotros estemos claros. ¿Cómo se hace el mecanismo de distribución? Es decir, ahí están los supermercados y están las distribuidoras, pero cuando vos vas a llegar a los centros de distribución fuerte, es economía popular. Es decir, pues llevas al mercado oriental, a los mercados de Managua, al mercado de León, ahí es economía popular la que está encargada de distribuir toda la producción. Y entonces se enlaza la producción campesina, la producción de todas estas pequeñas y medianas empresas y se estableció un centro de distribución enorme en todo el país, en los mercados. Entonces quiero decirte de que tenés eso por un lado, pero por otro lado tenés algo importante, que es la cultura. Nuestro pueblo tiene una cultura de emprendimiento, de no quedarse sentado. Si no, fíjate bien, vas recorriendo las calles de Managua y de cualquier ciudad del país, y de pronto, en algún momento aparece alguien que puso una mesa, que parqueó su vehículo, o sea, un carrito, una camioneta, puso una balanza, comenzó a vender queso. Al día siguiente, dos días después, te das cuenta que ya está echando tortilla y queda otra mesa con una silla y vos ves que la gente se está deteniendo, compra el queso y se come su queso con tortilla y ya después, tres días después, vos ves que ya tiene unas bolsitas con chicharrón para que, decir, la gente va en una dinámica emprendedora. Y después uno pasa y ya no es una mesa y un solo negocio, sino que hay tres, sobre digamos una distancia de un kilómetro. Y no, y de verdad, y la venta de comida también aparecen y van, hay una explosión de negocios pequeños alrededor de, y que es una barbaridad cuando la gente se burla de su emprendimiento. Oye, porque escuchaba algunos señores tontos decir eso. Y este señor decía, un hombre que oía ahí, no, dice que no es vendiendo plátanos tajadas. Y yo solo me acordé de una familia rica, fíjese usted, que empaca plátanos fritos. Es vende plátanos también. Sí, pues sí. Entonces, ese sí es importante, pero la otra no. O sea, son tonterías, pero bueno. Pero lo importante es el espíritu, ¿no? Es el espíritu, pero además es cultural, es cultural. Es decir, todos nosotros que vivimos en un barrio de Managua o de cualquier ciudad, sabemos cómo eran los mecanismos de distribución. Es decir, a qué hora en la mañana nos pasaban dejando la leche y cómo. a qué hora estaba el pan y cómo pasan todavía. Es decir, para los barrios ahí pasa la gente vendiendo el pan y la tortilla y a qué hora, y a dónde van, se van a ir a comprar determinadas cosas y a qué hora pasa el atol y a qué hora. y así mismo sabés a dónde vas a ir a comprar X o Y digamos, vestimenta o en general. Entonces, vos tenés aquí que se unen varias cosas. La realidad es que la economía nicaragüense está basada sobre pequeños, medianas, empresas, emprendedores y trabajadores por cuenta propia. Ese es uno. Lo segundo, que tenés un aspecto cultural importante. Y lo tercero, que tenés una actitud subjetiva del pueblo nicaragüense. Es más, es una actitud propia de todo el pueblo de que no se queda quieto, va a emprender y mira las oportunidades y sabe muy bien qué cosa es el negocio. y entonces impulsa. Ahora, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es desarrollar ese espíritu emprendedor. Ahorita estábamos viendo que se está anunciando que van a haber ferias de promoción de los emprendimientos que van a comenzar el miércoles en todo el país, en los municipios van a ir desarrollando hasta terminar en noviembre en una feria en un encuentro nacional. Pero esta feria van a haber transmisión de experiencias, experiencias exitosas que se van a transmitir, van a haber explicaciones y charlas sobre los pasos para crear una pequeña empresa, decir, una serie de cosas para que la gente vaya esa actitud emprendedora que tiene le vaya dando forma y tenga todos los elementos de facilitación que tiene que hacer el gobierno. Ahí tenés eso. Las propias ferias estas, que son verdaderos encuentros de mercados campesinos, encuentros de compra y venta, estas ferias de la economía familiar realmente son precisamente para eso. Los propios establecimientos de parques que existen ya funcionando también permiten eso. Entonces, yo creo que el centro de esto es lo grande. Bienvenido. Bienvenido. Hay muchos que están trabajando. bienvenido. Es decir, aquí yo te puedo poner ejemplos de encuentros de grandes y pequeños. En algún momento hubo un encuentro en el parque de ferias entre gente de Walmart con pequeños productores de hortalizas. ¿Por qué? Porque son los que abastecen. 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 Y entonces, todo eso es lo que tenemos que empujar. Eso es lo que tenemos que impulsar. Y estemos seguros de que con ese camino nosotros vamos a consolidar una economía fuerte, floreciente y además que va a poder enfrentar cualquier situación. Esa es la realidad. Ahora, hablando un poco sobre esto, inclusive cuando una persona comienza a mover sus productos, cuando una persona o una familia comienza a montar su negocio a lo que usted se refería, ocurre también un efecto inmediato ahí, ya tiene con qué consumir, porque si está trabajando en eso es para ganar dinero y el dinero se utiliza no solamente para comprar el queso que recién acaba de vender o rebatecerse para que le dé vuelta la plata porque así funciona esto, sino que también para cumplir con las necesidades que tiene en su hogar, en su familia, doctor, y eso va al consumo directamente, es decir, a suplir, o sea, eso es lo que no me entiende, pero yo no me explico inclusive hasta la cervecita va a comprar ahí, pues, por eso, pero cómo va a ser un empresario que no entienda eso, este pequeño, es decir, es más, un empresario grande debiera estar impulsando, buscando cómo se desarrolle toda esa economía popular, que además en la medida que ese 70% de la economía se hace más grande, es decir, no proporcionalmente, sino en términos absolutos, más dinero, produce más, etcétera, él que vende vehículos, que vende motos, que es un gran empresario y todo eso, va a tener más clientes, pues, va a tener más gente, va a tener, como a ellos les gusta llamar, van a tener una mayor demanda, pues, y el poder adquisitivo de la gente va a superarse, entonces, lo que naturalmente a un empresario le debe dar es, hombre, apoyar este modelo donde estos pequeños salgan adelante, donde estos pequeños se multipliquen y además se fortalezcan, porque eso, al final y al cabo, va a caer en el fortalecimiento de todo el país y por consiguiente también de la gran empresa. Finalmente, doctor, hay, digamos, cohesión en el sector de los trabajadores, ¿no? Totalmente. Hay una cohesión alrededor de lo que es, es decir, su proyecto, ¿no? Totalmente y a mí, bueno, la realidad es que, más bien me da tristeza, vos sabés que en estas cosas de la revolución y del alma, entre más golpea, el sentimiento se fortalecen y entonces estarle diciendo a nuestros hermanos trabajadores del Estado, nuestros trabajadores de la municipalidad, de nuestros compañeros que van a la fuerza, que van con esa alegría, que van a nuestras movilizaciones, decir, yo digo, no sé ni dónde están parados, todos esos trabajadores van con toda la felicidad del mundo y con toda la fuerza del mundo al trabajar y están trabajando conscientemente que tenemos que ser más eficientes y más productivos para poder fortalecer nuestro país y hay cohesión absoluta. Muchísimas gracias, doctor, yo le agradezco que nos hayan dado estos minutos. ¡Gracias!